Al Sporting Cristal no se le abandona nunca, si en las buenas te quieres y en las malas te voy a amar mucho más ¿Cómo están gente de Fueros? Soy John, tu celeste favorito, sigo acá en el canal de todos los hinchas Vengo acá a dar la cara, vengo acá a seguir diciendo que Cristal sigue siendo el mejor equipo del Perú Yo no me oculto muchachos, no tengo por qué ocultarme El amor que le tengo a este club no es para venganzarme ni mucho menos Este amor que tengo es más grande el amor que puedo tener seguro con mi futura esposa o con quien haya estado Y para ti hincha de Celeste, hincha del mejor equipo del Perú El día martes tienes una cita con el mejor equipo del Perú El día martes tienes que ir al Gallardo, el día martes hay que ganar el Gallardo El día martes hay que ganar ese maldito partido Así tal cual, hay que ganarlo No importa el cómo ni por qué, hay que ganarlo No hay más, ahora sí, no se puede fallar ni una sola No hay fallas, límite cero Hay que ganar todo Este gran amor muchachos Va a ser el único capaz, el amor más tóxico Y el amor más bonito que vas a tener en toda tu vida Tu novia te puede dejar, tu enamorada te puede engañar, tu esposa te puede Abandonar con tus hijos Pero sabes a quién nunca vas a dejar de amar Ese es el club A tu club nunca la vas a dejar de amar Tu club puede perder, tu club puede ganar Y tú vas a seguir ahí Porque eso es ser leal muchachos Eso es ser un hincha leal El hincha de cristal, el perfil del hincha de cristal es diferente a cualquier otro Nosotros estamos Somos calidad no cantidad Nosotros no abandonamos Nosotros soñamos en grande Hola seguridad, John ese día trabajo Pide permiso, yo ya pedí permiso Ese día tienes clases mis hijos No importa que falten, llévalos a conocer el Gallardo Tengo una cita, cancela, la vale madres Otro día sales con la persona Anda al Gallardo Si es hincha de cristal, mejor aún, vayan al Gallardo No hay excusas Hay que ir a alentar Hay que apoyar en estos malos momentos Porque si salimos de estos malos momentos En los buenos, lo vas a celebrar mucho más Hay que ir todos Hay que meter todos Hay que apoyar todos Esta es familia muchachos Eso es lo que diferencia al cristal Eso es lo que diferencia al hincha de cristal con otros Y es la verdad Y yo, la verdad te digo a ti, amigo Celeste Tienes que dejar el alma ahí Tienes que dejar el alma Tienes que salir con la garganta rota si necesario Que los jugadores sientan el aliento Porque tenemos que ganarlo, loco Tenemos que ganarlo Si no se gana por la razón Hay que ganarlo por la fuerza Pero hay que ganarlo No hay de otra más Hay que seguir adelante No hay que ser como otros equipos Que cuando están mal El estadio está vacío Otros equipos Que ponen entradas baratas Para llenarlo No hay que ser así muchachos El hincha que sale leal El hincha que sale así Estamos porque estamos Así de simple Así que muchachos Este martes Y de acá Hasta fin de año No te olvides Fuerza cristal Y que lo escuchen todos Adiós Tischen Tischen T Arenas Tischen 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 Gracias por ver el video.